Hola a todos amigos, hasta luego. Hola a todos. Hola a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí en nuevo review de Andrés Veral. No, fuera Jordán Veral, pero todo ahora mismo. No me gusta nombrarme, pero es que mi nombre es muy especial, muy hermoso, ustedes saben. No, mentira. Ya, mira. Tuvimos la suerte, el honor, el placer de poder encontrar esas figuritas que están ahí atrás. Y esta, de He-Man, el hombre es mi hombre, es tu hombre, el hombre de todos. Catito. La cosa es que tuvimos que luchar con unos hombres mucho mayores que a nosotros y más barbones, se las tuvimos que arrebatar de las manos a estas figuras. Y tuvimos suerte, ganamos la lucha. La pescamos, salimos arrancando, pagamos primero y nos volvimos más al mall. Y mira. Y la cosa es que, en el fondo, a pesar de que generalmente las figuras que se encuentran suelen ser repetidas y toda la cosa, encontré esta que no tiene el color verdoso típico que te venden acá, porque generalmente hay poca variedad. Y tuvimos la suerte de encontrar el He-Man, que lo vamos a estar mostrando en el video siguiente. Preferimos partir por esta figura. Mira, en sí, lo que es caja y todo eso, pueden ver igual a todas las otras. La zona de atrás, con su arte acá en la parte superior, con las animaciones. Y acá, por ejemplo, dice... ¿Qué es eso? Eso, ustedes entienden clarito. Yo no entendí ni un huevo, pero... Por ahí, dice, que incluye la banda de esa cosa. No encuentro ninguno en español o yo. Ya, pero no importa. Ustedes entienden, ¿eh? Y mira, de la marca Mattel, acá podemos ver que esto tiene el típico giro de figura McDonald's, que seguramente en los años de por ahí también los tenían, o típica figura Toy Biz. Pueden ver el precio ahí, en Ripley, a 13.000 pesos. Y por suerte, estos no las llenaron de huincha de embalaje, porque lo que fue a la vela... Echaron a perder la figura, ¿cierto no? Exacto. ¿Y era la única figura que había? Y era la única figura, y nos mataron las cajas porque se le ocurrió llenarlas de esta cosita. Y ni les cuento de Almacenes Paris, porque también dejaron la figura de McFarlane llena de elástico y cosas, y las cajas todas rotas. Y mira, vamos a abrir la figurita, cortamos con un cúter, o cartonero, generalmente acá les llamamos cartonero en Chile. Cortamos por acá, porque como estas no son cajitas, no se pueden abrir como las otras. Traen el cómic, desconozco si antiguamente habrá sido el mismo tipo de cómic. No lo sé, lo estuve bojeando un poquito, así que lo vamos a dejar para el último. De esta manera, haciendo el corte por el lado, como siempre he mencionado en videos anteriores, podemos conservar la cajita en buena forma. No tan rasgada ni eso. Algo que me llamó, en lo personal, mucho la atención, en la figura antigua. A ver, espérate, cuando salga esta cosa. Ah, claro, no sale bochita, sujeta con una banda elástica de atrás. Se me hacía raro que esto era tan pegado. Y mira, y tiene el accesorio metido por detrás. O sea, perdón, no he guardado atrás. El accesorio está ahí por detrás. Al igual que el GIMAN, el peor GIMAN tiene tres. Al menos hasta tiene uno. ¿Sí o no? Viene con un escocho aquí, una cinta. La vamos a quitar. La vamos a dejar por ahí, por si la reutilizamos después. Y viene más forra esta cosa. Ya mira, después de estar luchando un poquito con el embalaje que le pusieron. No entiendo para qué tan forró, pero vaya a saber, quizá lo fabrican en diferentes puntos. Tenemos acá, por fin logramos sacar el accesorio. Que no me quiero enfocar esta camarita. Uy, está bonito el... Un mazo. Un mazo, ¿eh? Sí, es básico, pero el material es raro. Es como un plástico, pero suave por afuera. Pero es como si se sintiera una textura como gamusa. Obviamente no es gamusa, pero es plástico. Pero da esa sensación como si estuvieras tocando una gamusa. Y mira, y vamos a quitar la figurita de su empaque. Vamos a dejar esta wincha al lado. Eso va. No entiendo por qué se supone que esto se supone que gira. ¿O no? Bueno, al menos eso yo pensé. Me gustan las articulaciones de las figuras que son bastante blandas. Se sienten suaves. Cosa que se extraña cuando normalmente llevas abriendo figuras tipo mafarlen, tipo neca, que suelen ser articulaciones duras. En este caso se sienten mucho más agradables. Tampoco que sean mejor que la otra figura de He-Man. Encuentro que la otra está mucho mejor. En este caso las rodillas sí se sienten duras. Es bastante dura, la verdad. El material también es un poco extraño. Se siente bien raro. Mira, acá tenemos el año 2020. Y mira, entonces lo que son articulación, tenemos articulación en la zona del cuello. Perdón que no enfoque esta cosa. Articulación en la zona de los hombros. Con un rango quizá mínimo en esta posición. No te permite entrar un poco más los brazos. También giro, lo clásico de cualquier figura. Pero también es dura. Es como que... No entiendo por qué hace eso. Es como que... Estuviera un poco frenada la articulación por dentro. Como que no hubieran fabricado bien la... La zona de articulación y como que topa. Pero internamente es súper raro. Tiene articulación en los codos. Giro en el mismo punto. Articulación en la muñeca. También puede mover hacia adelante y atrás la muñeca. Vamos a mover esto un poquito para que no se pierda el enfoque con la... Con el fondo. Tiene articulación acá. En la... ¿Cintura? En la cintura. Yo pensé, por estar mirando la figura, pensé que tenía un tipo de efecto. ¿Sabes cómo dije? Pensé que tenía como un efecto de retorno. Como que esa que le hiciera de esta manera. Puede abrir las piernas de la figura. Mueve las piernas hacia adelante y atrás. Se ve que están conectadas al mismo punto ahí. Como cualquier otra figura. Por lo que si de repente mueve la pierna de un lado. Tiende a tomar la misma postura en la otra pierna. La zona del cuello no me gusta mucho. Se ve como muy gruesa. Porque en el fondo se supone que... La parte del cuello de esta... De la prenda. Se supone que debiera ir separada. Entonces en este caso la hicieron juntas. Entonces se ve muy gruesa. Se ve muy masculina la figura. También la articulación de la rodilla. Ah, venía al revés. Pues por eso. Por eso no movía. Venía al revés. Por eso no movía. Mira, menos mal. Es bueno que pusieron esta forma como tipo boneca. Entonces les da un poco más de... Se ve mejor visualmente. La articulación del zapato también es bien... Como se dice. Tiene buen rango de articulación. Tiene agujeros también. Por si le quiere incluir alguna base. Tenemos unos numeritos ahí. La zona de abajo. Y el arma. ¿Dónde queda el arma? Acá está el arma. Básicamente quedaría... Lo bueno es que el material donde es blando. No cuesta colocar el accesorio. Quedaría básicamente de esta manera. Ahora lo que no entiendo. Es por qué. En la figura acá. En la caja por ejemplo. Podemos ver que tiene la mano estirada. Cuando la figura. No trae la mano estirada. Tampoco tienen un par de manos intercambiables. Detallitos a tener en consideración. Porque por ejemplo. Acá si quisiera hacer esta pose. A no ser que fuera pirata la figura. No debiera así comprar. Entiendo o sea o no. No. Si. Es que esa forma que tiene ahí. Si. Si tú la puedes dar. Si es como. Como así. Ah. De veras. Si estoy viendo mal. Si. Es que igual es como prototipo. Pero por ejemplo. También acá. Acá. No puedes. Hacer. Tendrías que. Hacerlo de esta manera. No porque tienes que rotar el. La muñeca. Ah si. Pues está. Porque la tiene más atrás. Por eso te da ese efecto. Como decía. Esa. Esa idea. Y de hecho acá la articulación está en borrada. Acá mira. La articulación está en borrada. No aparece. Esa. Esa. Ajá. Eso mismo. Lo bueno es que como. Puede girar el zapato. Como típico. Black Series. Te queda la planta del. Del pie sujeta. La planta del pie tocando el suelo. Que haría de esta manera entonces. Qué bien. Queda bonita. Lo único que no me gustó. Si es la zona del cuello. Creo que se ve muy. Muy gruesa. Muy tosca. Se ve muy. Se ve muy masculina. En este caso. Pero así la figura está súper buena. En este ángulo por ejemplo. Puede ser que no se note. Pero en la zona del cuello. La que le hablo. Como es. Como la. Digamos la parte del cuello de la prenda de vestir. Y el cuello del personaje. Son una pura pieza. Se ve tosco. Pero ubicándola de esta manera. Se ve bien. ¿Eh? Tiene bueno rango de articulación. Articulación es suave. Se ve todo bien. Y de hecho a distancia se ve un poquito mejor. Porque la. El rostro que tiene. Un poco raro. Eso fue lo que no me gustaba. La forma del. El color de la boca está bonito. Pero los ojos se ven raro. Se ven súper raro. Aunque en general la figura no. Tampoco que se parezcan tanto. Al menos porque el. El gemán parece orangután. Mira por ejemplo. Acá podemos ver. La ilustración de ella. Pero así está. Cuando se ve más extraño. Es de lado. Acá. Acá como se. Se ve de lado. Se ve raro. Para dejar que enfoque. Sí parece extraterrestre. Sí. Sí. Es súper raro. El perfil. El perfil. Parece como que te estoy haciendo así. Acá. Parece como que tuviera la. No sé. Raro. Ah. Que los dientes están pintados dentro. Se parece a mi tía. Oye. Saludos tía. No pero bueno. Sí. Está linda la figura. Pero en el fondo la conseguimos. Y lo mejor de todo. Por un precio accesible. Porque se están pasando. Lo que están haciendo las rentas. 13 mil pesos. Chilenos. El equivalente. Más o menos unos 16 dólares. Más o menos. Más o menos. Ah. Y antes que se alargue mal el vídeo. Para no. No embarrarlo. Vamos a ver el cómic. Cómic. Yo no sé. Como no nací en ese tiempo. Yo no sé. Si las figuras primeras traían un avión manual. Aquí está. Yo no sé. Si las primeras figuras traían un cómic con letras y todo. Nunca he buscado. Tampoco soy tan fanático de G-Man. Como para andar buscando cosas. Sino que simplemente fui de los que vi la serie cuando niño. Y ahí quedó. Mira. En esta parte te dice que las piezas marcadas son removibles. Se pueden desmontar. Dice. Piezas desmontables. Dice en este punto. No sé para qué lo ponen. Porque en el fondo no creo que al menos lo vayamos a hacer. Pero aún así. Está el dato. Y el cómic. Para que no se queden con la. Las ganas quizás de verlo. Podemos ver la ilustración acá. No sé si. También. Como digo. No sé. Si será como eran esos años. No sé si será lo mismo. No sé si será algo más. Corto o no. Mira. Y es como los típicos cómics estos del juego Call of Duty. ¿O no? Los móviles son súper simples. Ni siquiera tienen texto. Mira. Entonces una escena bastante pequeña. Por ejemplo podemos ver a este personaje acá. Como que va quizás huyendo de algo. Luego le saltan unas piedras. Podemos ver acá que viene el He-Man en el vehículo tipo tiburón del Skeletor. Le rompe los dientes. He-Man queda noqueado en el suelo. Luego le pega un palo. El tipo guía en el suelo. Luego creo que se van para el bosque. No. Eso creo que era otra historia. Bueno. Luego aquí. A ver. No sé si me falta una hoja o qué. No. El line está bien. Luego acá. El tipo se va preso. Luego trata de escapar. Se le devuelve el poder. Luego aparece He-Man como un hombre súper malvado. Luego le da un golpe. Luego lo queda mirando. Lo humilla. Luego le dice. No me convidaste goma de Mascari. Por eso te voy a dejar acá. Luego se ríe He-Man. Lo subestima. Le llega como al guatón Loyola. Un golpe en los hijos. Luego. Luego. Ahí. Ahí aparece el mono celeste. Luego aparece este mono arriba. Esqueletor. Se lleva a un Arge-Man. Luego no sé si lo clonan o qué. Vaya a saber. Y os esperen nuestro siguiente capítulo. Amigos. Vamos a ver la otra figura. Y eso. Y la verdad esperaba más del cómic. En serio. ¿Viste? Sí. Bastante sencillo y extraño. Y difícil de entender. A lo mejor. Completando todos los cómics de todas las figuras. Posiblemente se puede hacer una serie. Yo creo. Para entender. Pero aparte no tiene. No tiene ningún texto. No tiene letra. Nada. No tiene ningún texto. Yo creo que es un. Es un. Es un adicional menor. A la figura. Sí. Podrían. De hecho pienso que las otras figuras. Podrían haberlo traído. Y no lo traen. No lo traen. Igual. Malo por ese lado. Quizás las figuras originales. No lo traían. Quizás otras sí. No tengo vida. Pero. Vaya a saber. Nos nacimos en ese año. No somos tan viejitos. ¿Va usted sí? Sí. Yo los veía cuando tenía como cuatro años. Y eso. Pero en sí. No. De verdad. Yo creo que es tan bonita la figura. Está bueno. Yo creo que el precio está. Accesible. Está lo que corresponde. Yo creo que está bien. Sí. Sí. Porque con la reventa se pasa. Y ahí se disparan demasiado. Y eso ya es abuso. Sin quererlo suender. Pero es la verdad. Ya. Vamos por el siguiente video. Por el He-Man. Tu hombre. El cara de Oranguton. En este capítulo. Hasta el siguiente video. Chao. Chao. Que estén bien. Igual a ustedes. Chao. Chao.